Ginés recuperó el pasado viernes con gran éxito su concurso infantil de Cruces de Mayo, una cita organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y que contó con la participación de hasta siete pequeños pasos y unos 170 niños y niñas de diferentes edades. El concurso comenzó con una concentración previa en la Plaza de España, con la presencia de un gran número de personas. Los pequeños, procedentes de todos los rincones de Ginés, fueron llegando al lugar perfectamente ataviados y portando sus pasos, elaborados a base de mucho trabajo y una gran ilusión. Minutos después y en un cortejo que abría en los zones de la sección de percusión de la Banda Municipal de Música, todos los pasos participantes emprendieron su recorrido, que ante una gran expectación discurrió por la calle Real, presentando ante la Casa de la Hermandad Sacramental, hasta llegar al Paseo Juan de Dios Soto. Desde el Ayuntamiento se preparó para la ocasión una llamativa carrera oficial para el disfrute del público asistente y por la que los pasos desfilaron a los zones de la Banda Municipal de Música, que participó al completo este año por primera vez en el certamen y que interpretó varias marchas profesionales ante el discurrir de los diferentes cortejos infantiles. Uno a uno los pasos y toda su comitiva fueron desfilando ante la admiración del público asistente. No faltó ni un detalle, desde la Cruz de Guía hasta las niñas vestidas de mantilla y flamenca, pasando por los capataces, los costaleros y todos los demás aspectos que pueden verse en cualquier cofradía. Ya en la Plaza de Santa Rosalía y en medio de un gran ambiente, los asistentes disfrutaron de una suculenta merienda servida por la Asociación San Ginés por Gentileza de la Asociación de Cultura. Minutos después, tenía lugar la entrega de premios tras la deliberación del jurado, formado por miembros del Grupo Joven de la Hermandad Sacramental. El alcalde Romualdo Garrido y la Delegada Municipal de Cultura, Rocío Miguez, entregaron un diploma y varios obsequios a todos los participantes a modo de recuerdo, tras lo que se dieron a conocer los ganadores. El premio al mejor cortejo de nueva incorporación este año recayó en el paso número 5. En la categoría infantil, el ganador fue el paso número 2, mientras que el número 3 quedó en segundo lugar. En la categoría juvenil, por su parte, los ganadores fueron los integrantes del paso número 7, quedando en segundo lugar los niños y niñas del paso número 4. Todos ellos recibieron diferentes premios gracias a los patrocinadores del concurso, que este año eran la Reserva del Castillo de las Guardas, Telepisa Gines y la Joyería de Asil, además de la Delegación de Deportes, que entregó vales para la piscina durante julio y agosto. En medio de la algarabía de los ganadores, concluía el certamen, una cita recuperada este año con gran éxito y que sirve cada año para fomentar la cantera de futuros cofrades en la localidad.